7.40 en la mañana vamos a hablar con el abogado Pablo Murillo, él es representante de alguno de los chacales de Bahía Solano que habían sido privados de la libertad, justamente porque la justicia en su momento consideró que con este calificativo, con este nombre de chacales, pertenecían a una banda organizada que venía cometiendo algún tipo de ilícitos en Bahía Solano, sobre todo en materia de narcotráfico. Abogado, buenos días. Buenos días Pedro, ¿cómo estás? No, con Jairo Rivas señor, ¿cómo le va? Ah, Jairo, cómo se le va, muy bien. A ver, abogado, ¿cómo se logra la libertad de estos señores? ¿Qué pasó? ¿No hubo pruebas suficientes? ¿Qué dio paso a la libertad de ellos? Bueno, el día de ayer, a eso de las 11 de la mañana, invitamos la audiencia de revocatoria y de medida de aseguramiento solicitada por la defensa, porque conseguimos pues, a través de un trabajo de investigación que hizo con el investigador de la defensa, se consiguió elemento material probatorio, nuevo elemento material probatorio, que hizo desaparecer la diferencia razonable de auditorio o participación, que tuvo en cuenta, pues, primero el control de garantía, ante quien se hicieron, pues, las audiencias concentradas, y con base en ese elemento material probatorio, pues, la, la abuela segunda, promiscuo, el control de garantía de ambulantes y dos, ordenó la libertad inmediata de, de mis defendidos, pues, toda vez que habían desaparecido esos, esos requisitos que trae el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. A ver, abogado, en ese orden de ideas, en esa recopilación de material probatorio por parte de ustedes, ¿dónde quedaron entonces lo que utilizó el fiscal en el sentido de que declararon el alcalde, la personera y el párroco de Vallazolano en contra de estos muchachos? Bueno, Jairo, lo que pasa es que, efectivamente, esas, esas entrevistas, que fueron 17, 106 audios, dos mensajes de texto, y algunos, algunos hallazgos en otras carpetas, pues, que hacían presumir a la comisión de algún tipo de delito por parte de estas personas, se cayeron de su peso porque, pues, todas, en principio de las entrevistas, todas hablan de, de unos supuestos y no es información directa que hayan obtenido, pues, ninguno de los declarantes. Sin embargo, frente al cotejo de, estas, estas declaraciones, estas entrevistas, haciendo un cotejo con las que tomó el, el investigador de la defensa, pues, muchos de estos declarantes ahorita aparecen diciendo que bajo ningún supuesto le dijeron a la fiscalía que, o hicieron señalamiento alguno en contra de, de los integrantes del, del autodenominado grupo de los chacales, quien desde siempre hemos manifestado en un grupo de fútbol, un grupo cívico, y así también lo dijeron ciento ochenta y puntas de personas habitantes de, de la municipalidad de Villasolano, eh, los comerciantes del municipio de Villasolano, muchos de ellos, incluso algunos docentes, que, pues, obviamente hicieron caer, hicieron desmoronar, pues, la, el método material probatorio que, que presentó la fiscalía en su momento. Hombre, eh, en esta, eh, revocatoria de medida de aseguramiento, eh, tenía participación la fiscalía, hizo presencia? Claro, claro. esta audiencia la habíamos solicitado nosotros desde hace mucho tiempo, pero, pues, da la, el, eh, el mucho trabajo que tiene el doctor Monsalde, fue necesario solicitar a la Dirección Nacional de Unidad de Bacrín, para que designaran un fiscal de apoyo y fue como, eh, el día de ayer finalmente pudimos hacer la audiencia en compañía, pues, de un fiscal de apoyo porque no era posible hacerla sin la presencia de la fiscalía. A ver, hombre, ¿qué va a pasar con los otros sindicados? Bueno, el, el elemento material que presentó la defensa, pues, el, quien habla, el día de ayer es, básicamente, el mismo que se presentará en las, posteriores audiencias, es decir, las que se hagan hoy y mañana. Eh, esperamos, es lo que trae la defensa, que sea la, que corra la misma suerte porque el argumento, pues, es básicamente el mismo y es de cara a las mismas pruebas que presentó la, la fiscalía. Claro. Doctor Murillo, usted tiene a la mano los nombres de quienes quedaron en libertad ayer. Claro que sí, el día de ayer se ordenó la libertad inmediata del señor Jairo Reyes, conocido como John Meccana, el señor Winston Jesús Mena de León y el señor Harry Saavedra Potes, conocido como El Gato. Muy bien, hombre, muy bien, muy bien. Eh, ¿qué sigue en el proceso? Bueno, eh, la fiscalía tendrá que seguir por su tarea de investigación, yo creo que eh, el día de ayer quedó evidenciado que no sólo pues fue la postura de la defensa sino que también eh, recibimos coayudadense por parte de la, del Ministerio Público quien recordemos pues que en su momento eh, apoyó la, la postura de la fiscalía cuando inició por el proceso con las audiencias concentradas y a la primera solicitud de impedición de medidas de aseguramiento. De embargo, para ante el elemento más grande para hacer cuando nosotros presentamos la, la postura de la, del Ministerio Público cambió porque advirtieron al igual que nosotros pues que el elemento material para la teoría era mucho más contundente y de alguna forma desvirtuó la, eh, la diferencia razonable que argulló, argumentó el, el juez de, de, de control de garantías en las primeras diligencias. Ahora seguirá pues el trabajo de investigación de la fiscalía ya presentó su escrito de acusación en contra de todo y cada uno de los, de los integrantes del grupo de los especiales y nosotros por su lado pues también seguiremos recopilando mucha más, mucha más prueba, muchos más elementos materiales de la teoría que finalmente estamos casi que seguros que en una audiencia de la fiscalía si es que así lo decide la fiscalía lograremos demostrarla la, 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 la inocencia de nuestros, de nuestros colegados. A ver, abogado, es muy prematuro pensar en algún tipo de acciones de sus defendidos en contra del Estado en este caso en cabeza de la fiscalía? No, no te entiendo bien. No, que sea muy prematuro pensar en que sus defendidos puedan impetrar algún tipo de acción en contra del Estado en este caso en cabeza de la fiscalía. Sí, es bastante prematuro porque de hecho pues, al menos conmigo no, mis clientes no han tocado el tema. Entonces, las cosas de la teoría va en desarrollo y tendría que haber una sentencia absolutoria en caso de que ellos intentaran algún tipo de acción administrativa en contra del Estado. Claro, claro. Muy bien. Finalmente, déjeme de consulto, en una de las audiencias y en uno de los audios que tenía la fiscalía que conocimos nosotros en el cubrimiento periodístico se hablaba de algún tipo de acción de los chacales aparentemente para forzar a la gente a votar por el actual alcalde de Bahía Solano. ¿Eso no trascendió? ¿Eso no dio para investigación alguna? No, no puedo ser así o hasta ahora no tenemos ningún conocimiento de que así sea porque eso nació de un comentario más, un comentario infundado. Es una conversación que nace después de una interpretación que se da entre, entre, al teléfono se llama el señor Francisco Aloy Ibarra quien en su momento está hablando con su esposo y su mujer lo que ella manifiesta es que lo que se dice así como como se manifiestan más o menos el 80% de estas conversaciones es que lo que se dice en el pueblo es que los chacales al parecer tuvieron algún tipo de presión contra algún sector de la población pero no es algo que se pueda corroborar de hecho reiteramos el grupo de los chacales de acuerdo a lo que conocemos y lo que nos ha manifestado a nuestros clientes no hay un grupo que se dedique a este tipo de actividades sino que más bien está demostrado que es un grupo de partidos y cívicos como te había dicho anteriormente a ver hombre abogado aquí apelo al conocimiento profesional suyo a la experiencia que ya puede haber acumulado hay falencias en general en el país a la hora de las acturas masivas eso es lo que lo que lo que de alguna forma indica al menos este proceso porque efectivamente lo dije en su en alguna de varias de la audiencia que ya hemos realizado con este grupo en este caso puntual es que aun cuando reconocemos pues la tarea juiciosa que realiza la fiscalía antivacrim para la desarticulación pues de este tipo de bandas que tanto daño le han hecho pues al al departamento al departamento chocuano a la nación colombiana y que pues reconocemos obviamente la tarea ardua y juiciosa que hace la fiscalía en ese trabajo de desarticulación sin embargo sin embargo creo que también pues ha sido más el show que se ha montado tal vez a través de este tipo de capturas porque mira como no es el primer caso sino en muchos casos pues se va desmoronando pues como que la el impacto que inicialmente causa pues este tipo de capturas masivas creo que que el elemento material puede hacer yo que la fiscalía pueda presentar en un juicio oral podría ser mucho más contundente si la investigación digamos demorara o no demorara más sino que al menos fuera de forma más contundente y con con el elemento material que proviniera de fuente directa al menos muy bien abogado quedamos pendientes a ver en que termina toda esta historia que al menos en esta segunda etapa le da temporalmente razón a sus defendidos a ustedes los abogados que han logrado la libertad de estos primeros tres integrantes de este grupo de amigos llamados los chacales muy amable doctor murillo muchas gracias a lo que usted me dice está bien mire lo que dijimos en su momento las capturas masivas en este país definitivamente casi todas terminan en lo mismo no es si y hay falencias a la hora de ejecutar de llevar el proceso de ejecutar las capturas por algún lado queda abierto el boquete para que finalmente la gente logre la libertad como seguramente pasará con todos los capturados en este caso los llamados chacales de Bahía Solano ayer los primeros crecen libertad y se espera que en las próximas horas vengan los demás también a gozar de este riquísimo don que es la libertad